como parte de la conferencia del doctor Emergidlo Ortiz. Para nosotros siempre, nuestro querido Mereyo. El tema de nuestro panel será el financiamiento y desarrollo de las operaciones gubernamentales. Este panel va a reflexionar sobre los desafíos fiscales que enfrenta el gobierno de Puerto Rico para su funcionamiento, el rol de las transferencias de fondos federales, dando énfasis particular también en las transferencias federales, y la viabilidad de lograr un plan de país que haga posible superar la presente crisis y fortalecer la democracia. En términos de la estructura del panel, para conocimiento de todos, vamos a comenzar el panel con el licenciado José Nadal Powell, que nos va a hablar su ponencia sobre una posible administración gubernamental sin déficit. Luego, vamos a pasar con el profesor Santos Negrón, que va a tratar el tema de las transferencias y los fondos federales y su mejor uso. Y al final, terminaremos con Luis Cruz Batista, que es el actual director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos del gobierno de Puerto Rico, que nos hablará sobre el tema de la innovación en las operaciones gubernamentales como alternativa ante la crisis. Antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño preámbulo del currículo y la experiencia de los distinguidos miembros del panel. El senador José Nadal Powell, que actualmente es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, es egresado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, donde obtuvo un bachillerato en ciencias políticas y un grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho. En su inicio en el servicio público, trabajó con el municipio de San Juan, con la distinguida exgobernadora Sigla María Calderón. Fue asesor legislativo del comisionado residente, honorable Aníbal Acevedo Vilá, en sus oficinas en Washington. Fue asesor del gobernador Acevedo Vilá en asuntos municipales. Luego de seis años de trabajo en el servicio público, el licenciado Nadal se desempeñó como abogado en el derecho corporativo. Actualmente, como lo había indicado, el senador Nadal es senador por el Distrito Senatorial de San Juan desde el 2012. Durante su incumbencia se ha destacado en el Senado de Puerto Rico como presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas, Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos, y la Comisión Conjunta del Programa de Córdoba y Fernos de Internados Congresionales. Ha presentado proyectos para promover la creación de empleos mediante la expansión y la globalización de la economía de Puerto Rico, y su prioridad ha sido el desarrollo económico y social en su distrito. Sin más preámbulos, vamos a pasar y invitar aquí al podio, a menos que quiera quedar ahí, pero si no lo puede, puede venir acá al senador Nadal sobre el tema de la posible administración gubernamental sin déficit. Muchas gracias al profesor García por la presentación. Muchas gracias también a la escuela por la invitación que me hacen para compartir con ustedes durante esta tarde, sobre todo siendo esta la primera conferencia, en Menegil de Ortiz Quiñones, a quien tuve el placer de conocer, tuve el placer de compartir con él en muchísimas ocasiones, no solamente en el ámbito de trabajo y en el académico, porque aquí la universidad también compartía con él, sino también en el social. La última vez que lo vi fue en uno de esos extensos almuerzos de los sábados en el siglo XX, en el viejo San Juan, donde a él le encantaba ir con José Martínez Lavoy, que era su compañero de Almuerzo y Tertulia. Así que, pues, muy buenas tardes a todos. Como tema de la conferencia, pues se nos formula una pregunta cuya contestación va más allá de una respuesta específica, que se despache con un sí o un no, con fórmulas de malabarismo financiero para cuadrar presupuestos que esta audiencia conoce muy bien, debido a las amplias discusiones que han existido, que se han llevado a cabo en Puerto Rico durante los últimos años. Cuando meditaba sobre este tema, me preguntaba cuántos años en realidad llevamos contestándonos la pregunta que da pie a esta ponencia, que es si es posible o no una operación gubernamental no deficitaria. ¿Cuántas décadas lleva en realidad el gobierno de Puerto Rico operando de manera deficitaria y cuadrando sus presupuestos con ingresos o con mecanismos no recurrentes y financiando básicamente sus déficits también? Las razones, remedios y alternativas elaboradas sobre el asunto de los déficits gubernamentales se han discutido la saciedad. Lo vimos aún hoy, en los paneles incluso de esta mañana se discutió el tema, el asunto se ha tratado por grupos profesionales, tanto de Puerto Rico como de fuera de Puerto Rico, por peritos en la prensa incluso mundial, en vistas legislativas, ya sea en Puerto Rico o en el Congreso de los Estados Unidos. Sin dejar de mencionar las reuniones que hemos llevado a cabo con oficiales del Tesoro de los Estados Unidos, en foros académicos, con oficiales de la Reserva Federal, etc. Cada cual, cada grupo siempre tiene una respuesta, una solución, pero en lo que todos sí podemos coincidir es en que la operación deficitaria se traduce en un inmenso problema de liquidez en Puerto Rico. Simplemente los ingresos del fisco no han sido suficientes para pagar las costosas operaciones o mejor dicho, obligaciones gubernamentales, porque a partir del momento en que se anunció y comenzó el cese de la llamada sección 936 de los incentivos, de la sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, no se hicieron los ajustes que había que hacer para enfrentar dicha situación. Y no es de casualidad, no es casualidad, que incluso en la última ponencia que hizo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Antonio Weiss, ante el Comité de Recursos Naturales del Senado en Washington, recordó que claramente el problema de Puerto Rico, el epicentro de los problemas económicos que estamos viviendo hoy, se localiza en el año 2006, año en que en realidad cesaron de manera finalmente esos incentivos de la 936. Como senador y abogado, al reflexionar sobre la pregunta que se plantea, puedo sustraerme, no puedo sustraerme de señalar, mejor dicho, y citar inmediatamente cuál es la base legal sobre la cual se construye esta pregunta. Ahí es la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La ley suprema ordena nuestra vida democrática y estableció los parámetros de nuestro gobierno propio. Ese gobierno propio que se configuró bajo el mandato de una operación gubernamental no deficitaria. La sección 7 del artículo 6 de la Constitución de Puerto Rico tiene un mandato claro, literalmente imperativo, que fija con precisión lo siguiente. Las asignaciones para gastos de un año fiscal no podrán exceder los recursos totales calculados para ese año fiscal, a menos que por ley se impongan contribuciones suficientes para cubrirlas. De hecho, la versión en inglés de la Constitución, la traducción oficial en inglés, añade el término recursos, estableciendo que recursos incluye los sobrantes disponibles de un año fiscal anterior. Como verán, esa sección 7 es un mandato al Ejecutivo y al Legislativo y se refiere específicamente al proceso de aprobación del presupuesto del próximo año fiscal, que resulta ser un cálculo, en realidad un cálculo de unas posibilidades futuras, fiscales futuras, pero fundamentadas en estudios y proyecciones. En este sentido, cuando se elabora y aprueba un presupuesto, las asignaciones para gastos no pueden exceder los ingresos totales calculados. Y si en esa elaboración del presupuesto los recursos no dan para cubrir las asignaciones, como alternativa solamente se puede sostener esa situación mediante la imposición de contribuciones para cubrir esa diferencia. Aquí comenzaron muchos de los problemas de Puerto Rico hace años atrás. La sección 8, siguiente del artículo 6, contempla la situación en que luego de aprobado un presupuesto nos demos cuenta de que los recursos no resultan suficientes para cubrir las asignaciones aprobadas. En ese caso, tendría prioridad el pago de la deuda pública, algo que se ha estado discutiendo bastante en estos días. Además, sí se reconoce la facultad de la Asamblea Legislativa para señalar las prioridades respecto a los demás desembolsos, hasta donde alcancen los recursos del Estado. Podemos decir que la Constitución sí contempló la posibilidad de que la operación gubernamental pueda resultar en deficitaria si el cálculo de los ingresos de acuerdo al presupuesto aprobado no se cumple. Entonces, entra en función el orden de prioridades establecido. Primero la deuda pública y luego se sigue en un orden que sí está establecido por ley. Durante muchos años, los gobiernos evitaron la aplicación de esta cláusula. ¿A base de qué? A base de tomar prestado o de líneas de crédito. Cabe aclarar que la deuda pública que tiene prioridad es aquella que tiene garantías de pago que provee la propia Constitución y que se refieren a las que comprometen la buena fe y crédito y poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entre estas, las que se mencionan con más frecuencia y las que tienen esa verdadera garantía son las llamadas obligaciones generales. Aunque sí, hay otras deudas que mediante legislación se les ha extendido esa garantía constitucional. Como por ejemplo, una porción de las notas de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento, deuda directa del Banco, algunos bonos de la Autoridad de Acueductos y Escantarillados y otros de la Autoridad de Edificios Públicos, que en realidad es una corporación pública ficticia, porque la Autoridad de Edificios Públicos se nutre de ingresos del Fondo General, no de ingresos del propio gobierno. Ahí sí que esto es una ficción. La Autoridad de Edificios Públicos es una agencia de gobierno, en realidad, no una corporación pública, aunque la ley diga eso. Hasta el momento, el cuadro que contempla la Constitución resulta simple. Pues, si luego de aprobado un presupuesto, los ingresos no son suficientes, se pagan las deudas siguiendo un orden. Algún gasto incurrido quedaría entonces sin fuente de pago, lo que resultaría en un déficit para ese año fiscal, aunque lo ideal debe ser no llegar a incurrir en el gasto, al presumirse como uno secundario y prescindible, ya que la atención de las necesidades básicas entrarían en los turnos preferentes. La buena fe de la Constitución presume que estos déficits se deben a un cálculo que falló por razones ajenas a la elaboración del presupuesto. Pero, ¿qué se había hecho hasta el cuaternino pasado? Se sabía, desde hace mucho tiempo, en que se elaboraba el presupuesto, que los ingresos no serían suficientes para costear la operación del gobierno. Pero, en vez de hacer los ajustes en los cálculos presupuestarios para reducir asignaciones y aumentar ingresos según el mandato constitucional, se comenzó con la acumulación de deuda bajo el concepto muy creativo y en realidad inconstitucional y legal de la famosa deuda extraconstitucional. No nos olvidemos que cuando se crea el famoso IBU, allá para el año 2006 o 2007, y se crea la famosa corporación del Fondo de Interés Apremiante, no fue otra cosa que para pagar deuda acumulada dentro del Banco Gubernamental de Fomento, que no era otra cosa que deuda en la que se incurrió es para esconder déficit del gobierno de Puerto Rico. La tarjeta de salud, el famoso sistema de salud de Puerto Rico, en realidad nunca se ha podido pagar. Lo financiaba el Banco Gubernamental con líneas de crédito. Ahora que el banco no puede financiar la famosa tarjeta de salud, hay que pagar la del Fondo General. Y este año nos está costando más de mil millones de dólares. Ese es uno de los retos. El famoso Choliceo, el centro de convenciones, esa deuda no la tiene la autoridad del distrito de convenciones. La autoridad opera sin déficit, claro, porque no tienen que pagar la hipoteca. ¿Quién se quedó con eso? El Banco Gubernamental de Fomento. Hubo que crear cofina. El IBU lo que hace es pagar esas cosas. Y lamentablemente el IBU no se ha estado utilizando hasta que se aprobó este famoso aumento tan antipático. El IBU no pagaba la operación gubernamental. Solamente la mitad del ingreso iba para eso. La otra mitad, la razón por la cual no llegaba en realidad al gobierno es porque va para pagar todos estos gastos incurridos y muchos de ellos ni siquiera eran de infraestructura como el Choliceo. Eran el famoso sistema de salud y otras operaciones que siempre fueron deficitarias. Era literalmente meter el polvo debajo de la alfombra y aparentar que operábamos con un presupuesto balanceado cuando no ha sido así durante los últimos 20 años. Se encubrió también en lo que se conoce como deficit financing con préstamos también al Banco Gubernamental o a la banca privada y finalmente con nuevas emisiones o refinanciamiento de bonos a largo plazo para cubrir gastos de operación. Además, se utilizaba para los gastos operacionales la partida correspondiente al pago del servicio de la deuda de ese año fiscal. La representación inflada de los ingresos disponibles para operaciones se lograba cuando se liberaban pagos de las deudas del año mediante la refinanciación de las emisiones de deudas ya existentes. De esa manera, el plazo de ese año se sumaba a la deuda refinanciada y así los fondos liberados de ese año se utilizaban entonces para la operación gubernamental, pero eran fondos que debían destinarse para pagar deuda. Esas transacciones tenían el efecto de alargar aún más la agonía, alargar más la deuda, alargar la deuda, mejor dicho, más allá de la duración de los bienes de capital, si algunos, que se financiaron originamente con esa emisión. En ocasiones, se refinanciaban las deudas existentes con el propósito único de liberar estos fondos restrictos depositados en las cuentas de reserva de esas emisiones que garantizaban algunos de los plazos en caso de algún evento imprevisible para representar esas reservas liberadas como ingresos al fisco, todos sabemos que es totalmente no recurrentes y ficticios, con igual efecto en la duración de la deuda. Como ya indiqué, durante los últimos 20 años, hasta el año 2012, no faltó un solo año en que no se incluyera una transacción de esa naturaleza en los cálculos presupuestarios. 20 años corridos con ese tipo de transacción para aparentar que todo iba bien. Esto es comparable con la crítica que tanto hacemos y la analogía que tanto usamos en los medios de comunicación cuando de pagar la tarjeta de crédito con una deuda hipotecaria. El ejemplo más reciente que tenemos de financiamientos de déficit operacionales con deuda a largo plazo es la utilización de las emisiones de bonos de Cofina, cuyo margen prácticamente se agotó. Los plazos de pago de los bonos de refinanciamiento, así como los ordinarios, se estructuraban para que comenzaran, por ejemplo, al transcurrir dos o cuatro años desde que se dio la transacción. Ahora no podemos continuar con la cadena de refinanciamientos y llegó la fecha establecida para pagar los plazos propuestos del servicio a la deuda, que fueron fijados sin planificación alguna y que se pensaba que podrían seguirse empujando hacia adelante. No hay margen crediticio para continuar con esas proposiciones y nos tocó a los que estamos actualmente en el gobierno enfrentar el vencimiento de esos plazos para los cuales no son suficientes los fondos disponibles porque sencillamente no se estructuraron de manera científica, no se planificaron esos escenarios nunca al momento de incurrirse las deudas. Hace tres años atrás, del Fondo General se destinaba tal vez para el pago de servicios de deuda entre 500 y 600 millones de dólares. Este año tuvimos que presupuestar sobre 1.200 millones para tener una idea de cómo de repente se duplica el servicio de la deuda y son fondos que no pueden llegar. Y a esto hay que añadir lo que ya mencioné del sistema de salud. De repente estamos aquí hablando de cientos y cientos de millones de dólares porque son solamente dos ejemplos que ya no se pueden destinar para las operaciones gubernamentales, que no se pueden destinar para mejoras capitales, para actividades que estimulen la economía. Literalmente ahora pues tenemos estas obligaciones encima y de ahí pues es que surge toda esta famosa discusión que estamos teniendo día a día, ¿no? Sobre si se debe o no pagar la deuda, qué podemos renegociar, qué no se puede. Siempre reconociendo que existe una obligación constitucional. Eso nunca se ha dejado de reconocer porque tampoco ciertamente el país tiene que cumplir, ¿no? Con lo que es su ley suprema. Hay una palabra dada con la que tenemos que cumplir y ciertamente si hay una condición indispensable para el desarrollo económico es que exista lo que se conoce en inglés como el rule of law. Tiene que haber certeza de que existe un estado de derecho en cualquier lugar del mundo a la hora de lograr crecimiento económico mediante inversiones, etc. Volvemos a la pregunta del panel de si es posible una operación gubernamental no deficitaria. Si hacemos referencia y se cumple el espíritu de la disposición constitucional que descarta la aprobación de un presupuesto desbalanceado, podríamos sin más contestar la pregunta de este panel que sí, sí es posible una operación gubernamental no deficitaria, pero los que creemos que eso es posible lo hacemos confiados en que esta experiencia que hemos estado viviendo sea aleccionadora y que sirva para ejercer y proveer los controles fiscales suficientes para reforzar la intención constitucional. Debemos elevar el nivel científico de la elaboración del presupuesto del país, especialmente todo aquello que le provea certeza a las proyecciones del presupuesto. Pero desde nuestro lugar de trabajo, ¿qué hemos hecho hasta ahora, hasta el momento, para aliviar este inmenso disloque presupuestario y su espiral ascendente? Discusiones que continúan al día de hoy con el proyecto que estamos considerando sobre una junta fiscal, que todavía no sabemos si será de control fiscal, de supervisión fiscal, pero tenemos que aprobar medidas que le devuelvan credibilidad al país y sobre todo que le provean credibilidad a lo que son los datos que maneja el gobierno. Tenemos unos sistemas de contabilidad muy anticuados. La razón por la cual a veces los números no aparecen, no son certeros. La razón por la cual a veces esos estados financieros no están a tiempo. No es por mala fe ni incompetencia de los funcionarios que están ahí. Es que sencillamente no tienen los datos, no les llegan. Todavía estamos usando el famoso sistema PRIFA en Hacienda, que es de los años 80. Yo le digo a muchos estudiantes que me preguntan de esto, mira, en los años 80 había unos carritos Toyota .8, Corolla. Pues esto como todavía estar manejando el Corolla y pretender ir más rápido que un carro moderno. Y ahora el Departamento de Hacienda por fin sí está haciendo esas inversiones para finalmente cambiar el sistema PRIFA. Desde el año 2013 hemos comenzado a tomar medidas de ahorro sin precedentes, a promover la eficiencia gubernamental y procurar ingresos adicionales para el fisco. Mediante los ajustes presupuestarios de reducción de gastos y otras medidas legislativas, esta administración ha logrado ahorros de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Aunque quedan muchas tareas pendientes, sobre todo lo que tiene que ver con reestructuración gubernamental, con todo lo que es trabajar en los garigamas del gobierno de Puerto Rico. Una tarea que está muy inconclusa, que tiene que ser prioridad para ciertamente, sobre todo el próximo gobierno, después que pase todo este ciclo electoral. No obstante, lo ahorrado, por un lado, se neutraliza para propósitos de obra pública y estímulo económico cuando conjuntamente aumenta la cuantía para el servicio de la deuda, como ya mencioné, de acuerdo a la desordenada estructura de pagos, poco científica que ya describí. Así como se disminuye también la captación de recaudos por los factores económicos y demográficos. No obstante, además de las medidas de reforma contributiva y los aumentos contributivos que ha habido en el E-book, la famosa crudita, todo el mundo tiene eso muy tatuado, no en la mente, por razones evidentes. En cuanto a las medidas de ahorro, podemos mencionar que para detener la espiral ascendente de gastos y generar esos ahorros, se ha comenzado por la casa y se han aprobado varias medidas, como la ley 24 de 2013, que fija lo que son los salarios y elimina ajustes inflacionarios y ciertas compensaciones, como las mismas dietas de los legisladores, muchísimas cosas que se incluyó en esa ley, sobre todo desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa. También, para evitar el endeudamiento desenfrenado, se aprobó la ley 24 de 2014, que le prohíbe al banco gubernamental conceder préstamos a entidades gubernamentales cuyas fuentes de repago sean asignadas en el presupuesto, en el fondo general, y que no hayan sido aprobadas o bajo la expectativa de futuras alzas tarifarias, sin haberse aprobado antes por la Asamblea Legislativa. También se aprobó la famosa Ley 66 de 2014, conocida como la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno de Lela, que declara un estado de emergencia tras las degradaciones consecutivas en nuestra clasificación de créditos y los problemas de liquidez del país. Esta ley ciertamente resultó muy controversial y ha generado múltiples protestas y quejas de todo tipo en muchos sectores y que además fue enmendada mediante una ley de 2015 para reforzar aún más la fiscalización de dicha ley ya que, como anunció hace unas semanas atrás el director de la OGP, pues no todas las entidades habían estado cumpliendo y se están tomando medidas también administrativamente para asegurarnos que eso sea así, que se cumple con la ley. Recientemente, ahora en septiembre, se firmó la Ley 156 que reestructura al Departamento de Hacienda y crea a la Oficina del Administrador de Rentas Internas como un anteautónomo con la encomienda de mejorar la captación de los recursos y facilitar también la eficiencia del proceso tributario en el país. Por último, también se vence, se venció una moratoria que se había legislado y se legisló, bueno, desde el año 2006. ¿Qué significa esto? Era una moratoria a disposiciones que prohíben la utilización de deudas, préstamos o cualquier mecanismo de financiación para cubrir los gastos operacionales y para avanciar los presupuestos. Así que, esa ley que año tras año, desde 2006, se había estado ni siquiera posponiendo, la Asamblea Legislativa la aprobó para después entonces enmendarla y decir que este año no aplica. Es una cosa risible, ¿no? Y también esa ley prohíbe utilizar ahorros obtenidos de los refinanciamientos para cubrir gastos operacionales o balancear presupuestos, que era lo que se estaba haciendo constantemente, el llamado Scoop and Toast, que hace mucha referencia la secretaria, la presidenta del Banco Gubernamental, Melba Acosta. Esta prohibición, sí, no aplicaría, aclaro, a refinanciamientos que tengan el efecto de reducir el costo de la deuda sin aumentar su cantidad original, que es lo importante aquí. Por supuesto, tampoco aplicaría instrumentos a corto plazo como lo llamaron trans o pagarés en anticipación de contribuciones. Pero la austeridad tiene también sus límites, ¿no? Siendo la solución permanente al problema de recaudar, de ranudar y de recaudación, también el crecimiento económico, se han convertido también en ley, varias leyes que son de mi autoría, como la ley 185 de 2014, que es la nueva ley de los llamados equity funds, un instrumento muy atractivo para comenzar a traer inversiones a Puerto Rico, la ley 201 de 2014, que es la ley que crea finalmente, le da fuerza de ley a un ente que existía por orden ejecutiva desde hace años y estaba inoperante, que es la famosa Junta de Comercio Exterior, ya que el país ha carecido siempre de una estrategia consistente, coherente de comercio exterior, ¿no? Tenemos, somos parte de un sistema de libre comercio en nuestro entorno y nunca lo hemos aprovechado, nunca hemos sabido cómo insertarnos bien en ese mundo y cada año, cada secretario de desarrollo económico cambia de parecer. Esta Junta es la que tiene la responsabilidad de la ley ahora, de establecer esa política pública y su composición es de mayoría privada, siguiendo un poco modelos como el de Singapur, el del Estado mismo de la Florida, que tienen este tipo de Junta de mayoría privada para darle continuidad a los esfuerzos. Todas estas medidas, incluyendo la ley también de 232 de 2014, entre otras, van dirigidas a proveer liquidez, a proveer, a traer inversiones a nuestra economía y abrir nuevos mercados a nuestros productos y servicios. Además, resulta fundamental complementar las iniciativas desde Puerto Rico con una agenda firme y coherente también en cuanto a nuestras prioridades en Washington, incluyendo exigir paridad en los fondos Medicaid, hoy está la famosa marcha dirigida a eso y trato preferente también a las corporaciones foráneas que se establezcan en Puerto Rico. Esto es una discusión que puede iniciar muy pronto nuevamente en el Congreso de los Estados Unidos, ya que la administración de Obama se propone impulsar una reforma al trato contributivo federal a las corporaciones foráneas americanas. Eso tiene, representa para Puerto Rico enormes riesgos pero también enormes oportunidades si nos insertamos en el debate y internalizamos que esa tiene que ser la prioridad de todo el país. Puede ser una manera de reemplazar la pérdida de la 936, puede ser algo que tenga fecha de terminación, puede ser algo a 10, 15 años, pero puede ser un gran instrumento también para reactivar la economía de Puerto Rico. Yo de hecho he sido un crítico de concentrarnos tanto en lo que tiene que ver con el capítulo 9 de la ley de quiebra. Eso sirve solamente para las corporaciones públicas y municipios. Nos serviría, sí, sería muy útil para el proceso de negociación de la deuda de energía eléctrica, pero tiene un impacto limitado. Es muy, muy cuesta arriba lograr que dicho capítulo 9 aplique a la totalidad del gobierno de Puerto Rico. Si yo tuviese que apostar todos mis bienes a algo, apostaría a que el Congreso de los Estados Unidos no va a aprobar eso. Vamos a concentrarnos en lo que es Medicaid, Medicare, que puede ser un alivio enorme para el gobierno de Puerto Rico, así evitar tener que dedicar tantos recursos que no tenemos a lo que es el sistema de salud, que se pueden sustituir con estos fondos Medicaid. Es un alivio inmediato y esos fondos los pueden liberar para utilizarlos para actividades que redunden en desarrollo económico. El control de gastos no puede verse como un fin en sí mismo. Tiene que ser parte de un plan de eficiencia y de eficacia en el uso de los recursos gubernamentales, de los recursos públicos, que incluya el estímulo económico y dentro de ese esfuerzo de estímulo económico nunca perder de vista que el desarrollo económico tampoco es un fin en sí mismo. La finalidad es en realidad combatir la desigualdad, crear oportunidades, evitar que la gente se nos siga yendo. Esa es la finalidad de la política pública. Para ello hace falta que la economía crezca, con esa economía creciendo, entonces podemos resolver de una vez el tema fiscal del país. Así que no podemos verlo de manera aislada, es toda una cadena de eventos y ciertamente la respuesta en pocas palabras. Si es posible el control de gastos, el gasto público está en unos niveles tan bajos que no se veían desde el año 2005. Hace tres años atrás el gasto real público y de esto hablará de todo el EGP fue de casi 12 mil millones de dólares. Ahora ya está en menos de 10 mil millones de dólares. Más de 2 mil millones de dólares menos. Pero estas medidas de austeridad tienen un límite. La economía en parte está sufriendo porque el gobierno está gastando menos. Son 2 mil millones de dólares que ya no están en la calle. Claro, no se podían pagar, pero estaban por ahí circulando y eso también tiene un impacto en la economía y por eso tenemos que buscar hacer que crezca la economía, por eso es importante enfocarnos en todas estas cosas que atraigan inversiones que verdaderamente puedan mover la aguja, cambien todo este panorama económico. Así que esa debe ser la prioridad dentro de todo este ejercicio de responsabilidad que sí tiene que hacerse de gastar lo que se tiene. Con mis palabras, muchas gracias. Muchas gracias. Se la adorna del Power y ahora vamos a pasar con el próximo paralista que es el distinguido profesor Santos Negrón. El señor Santos Negrón, aparte de ser mi amigo y ex jefe, maestro y compañero, obtuvo un bachillerato en artes con especialidad en economía de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra y una maestría en artes con especialidad en economía de la Universidad de California, donde realizó estudios doctorales. El señor Santos Negrón en la actualidad se desempeña como economista y consultor externo en planificación estratégica. Ha sido profesor visitante de la Escuela graduada de planificación de la Universidad de Puerto Rico y del Departamento de Economía del Recinto de Río Piedra. El profesor Negrón tiene una larga carrera profesional, se desempeñó como investigador en el recinto de Río Piedra por casi dos décadas. En el ámbito del gobierno fue director del área de planificación económica y social de la Junta de Planificación, vicepresidente y director de la Oficina de Análisis y Estudios Económicos del Banco de Fomento y miembro alterno de la Junta de Planificación. Por más de dos décadas también ha trabajado como economista senior de varias firmas de análisis e investigación económica, entre ellas Corplan y Estudios Técnicos. Sin más preámbulos, presentamos aquí al profesor Negrón que va a hablar sobre el tema de la medición macroeconómica de la dependencia de fondos federales y sus implicaciones para el gobierno de Puerto Rico. Gracias, José. Saludos a todos. Voy a dejar aquí la botella porque la voy a tener que usar ocasionalmente. Una de las citas más dramáticas que yo he leído en la historia de Puerto Rico y que ha venido a mi memoria recientemente ante la situación que estamos afrontando como pueblo, la dijo don Pedro Alviso Campos. Dijo, hay que decirle la verdad a la patria y la enorme desgracia que gravita sobre ella. Eso parece, me imagino que aludía don Pedro a situaciones de los 40, pero realmente es una especie de pronóstico de lo que estamos afrontando nosotros. Yo voy a ser bien específico, ¿verdad? Porque yo sé que el tiempo apremia, pero hago un referente histórico que es casi perpetuo en mis presentaciones. Yo siempre digo que gran parte de los problemas que afrontamos en Puerto Rico los hemos tenido casi desde los inicios. un estudiante una vez en una clase que yo daba de Hacienda Pública y Política Fiscal me preguntó que cuándo, desde cuándo se había observado en Puerto Rico el problema de elevación contributiva y el contrabando. Y yo le dije, bueno, en el informe en memorial de O'Reilly en 1765 ya el militar, genial militar, economista, todo lo que se pueda decir, uno de los hombres más extraordinarios fue hasta gobernador de New Orleans, detectó un problema grave de contrabando y de evasión contributiva en Puerto Rico cuando lo hizo aquella investigación que él hizo el censo, lo hizo todo, él lo hizo todo en Puerto Rico, lo que no ha hecho ningún consultor externo, lo hizo Alejandro Arley en esa época. Pues, esa situación de traer los problemas del país a la luz pública y decirle a la gente lo que está pasando, yo creo que está muy bien contenida en esa famosa frase de don Pedro y yo creo que debe ser inspiradora. Yo le decía al doctor López Pumarejo que al final de su presentación él dijo muchas cosas de lo que yo iba a decir y una de las cosas que surge ahora en demostrando la contradicción yo creo que el senador también aludió a ese mismo tema es el peso que tienen los fondos federales en la economía de Puerto Rico. de hecho yo lo defino como el factor estabilizador en un momento en que buena parte de los gastos de consumo o gran parte de los servicios del gobierno estatal dependen grandemente de las aportaciones federales. Los fondos federales han actuado como un factor estabilizador de la economía durante un largo periodo de recesión que se inició en el 2006 2007 Edwin lo colocó en el 2006 yo lo acepto porque la verdad es que lleva bastante tiempo y se aproxima a los 10 años. Aquí se hizo un estudio que fue lo que llaman el informe CREPS en el 1977 que es el estudio más importante que jamás se ha hecho desde el punto de vista macroeconómico sobre Puerto Rico y precisamente según el primer tomo se dedica a la macroeconomía los otros dos tomos que son del tamaño de la enciclopedia británica se dedican a estudiar toda la estructura de flujo uso contabilidad de fondos federales de ese informe yo creo que yo lo tengo en mi casa y probablemente soy el único que me acuerdo de él a pesar de lo mucho que se invirtió a lo excelente que fue ese servicio porque sencillamente la magnitud del trabajo que ellos hicieron fue tan extraordinaria que reproducirla probablemente ni el gobierno federal probablemente tiene o cuenta nos va a proveer los medios para hacerlo pero ese informe identificó un método que es el que yo resumo para determinar cuán fuerte es la dependencia nuestra de fondos federales y eso es importante en este momento porque la recesión misma ha incrementado esa dependencia parte de mi ponencia yo discuto el fenómeno este de que se ha acentuado la supervisión federal del uso de fondos en una gran variedad de agencias del gobierno central que se puede convertir en un momento crítico en Puerto Rico donde apenas tenemos dinero para sostener el gobierno operando y para pagar la enorme deuda que afrontamos estamos teniendo una presión extraordinaria de eso que veíamos como una especie de fuente perpetua como un maná que caía del cielo perpetuamente y nosotros nutríamos y no teníamos que rendir grandes esfuerzos de contabilidad seguimiento y rendimiento de cuentas de momento aparece esa presión y esa presión se manifiesta de diversas formas antes de eso yo quiero leer simplemente lo único que voy a leer porque quiero ser breve quiero leer unas breves líneas que yo escribí primero agradeciendo la invitación que me hizo la escuela graduada de planificación la doctora Carmen Concepción su directora y el buen amigo licenciado Reynaldo Alegría para participar en esta actividad voy a leerles este párrafo sobre Merello que es inevitable porque es la nobleza de ese hombre que es reconocerla todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo personalmente y de trabajar y dialogar con él en múltiples y variados contextos tenemos clara evidencia de la potente irradiación de su espíritu de su absoluta dedicación al servicio público y de su incesante actividad intelectual todo bajo el comando de su inolvidable amabilidad que reflejaba que se reflejaba en su inigualable sonrisa José Martí dijo honrar honra es honra significativa que hoy le hagamos el enorme legado homenaje al enorme legado de Merello y le demos continuidad a los esfuerzos de análisis e interpretación de nuestras realidades económicas sociales y políticas siguiendo la clara senda que él nos trazó con su ejemplo el instrumento de medición macroeconómica que yo aludo es una tabla que se publicó en ese informe de la tabla 1 del capítulo 2 del volumen 1 eran tres volúmenes y entonces esa tabla tiene una forma sintética de resumir el balance neto de lo que recibimos de Estados Unidos de los fondos federales básicamente y compararlo con el producto bruto estrictamente desde el punto de vista de contabilidad macroeconómica no es correcto pero desde el punto de vista simplemente de tener como una especie de punto de partida una base para ver cuán fuerte es esa dependencia creo que es útil yo le digo que es una pieza magistral de contabilidad macroeconómica se trata de un sistema de análisis para determinar los desembolsos brutos del gobierno federal de Puerto Rico prestarle los pagos que fluyen de Puerto Rico al gobierno federal que no son significativos y estimar los desembolsos netos totales y luego estimar qué porcientos de estos últimos constituyen del producto bruto de Puerto Rico a precios corrientes hay que llevarlo a precios corrientes porque tenemos la contabilidad de los fondos federales también a los desembolsos federales también a precios corrientes hay cinco categorías de fondos federales los pagos de transferencia a individuos que es el más sustancial las aportaciones al sector público que recibe el gobierno en general los gastos netos de operación de las agencias federales en Puerto Rico que van creciendo y los derechos de aduana y arbitros sobre embarque que son un componente los derechos de aduana ya desaparecieron pero los arbitros sobre embarque son un componente significativo y siguen siendo una parte sustancial del ingreso del gobierno podemos analizar entonces el grado de dependencia que tiene la economía de Puerto Rico de ese flujo de fondos federales la evolución histórica de esa dependencia el crecimiento relativo de cada uno de esos componentes de los desembolsos federales y el crecimiento de los pagos de Puerto Rico en comparación con el total de desembolsos brutos que hace el gobierno federal esa tabla entonces cuando en el 1970 cuando fue el primer cálculo que hizo el informe Krebs ese por ciento era 13 cuando termina el año fiscal en el año fiscal 1977 en 7 años cuando dicha participación esa participación se había elevado a 30% dimos un salto de 13 a 30 en apenas 7 años especialmente acuérdense que hubo el periodo de dificultad de la mediados de la década del 70 que eso entonces hizo que se acentuara entró en una forma una estampida de ayuda federal que hasta cierto punto contrapesó el efecto tan bárbaro que tuvo la crisis del petróleo sobre la economía de Puerto Rico yo hice un cálculo pensando del año fiscal 2006 al 2014 esos desembolsos totales netos del gobierno federal como por ciento del producto bruto crecieron de 17.1 en el año fiscal 2006 fíjense que ya en el en el año habíamos identificado Krebs lo había colocado al nivel de 30 en el 77 quiere decir que si estaban en el 2006 estaban en 17.1 ese ese cálculo que yo hago sumando los pagos de transferencia aportaciones al sector público los datos netos de operación de las agencias federales los derechos de aduanas los arbitrios los sumamos les restamos lo que nosotros pagamos en gran cantidad de cosas incluyendo el seguro social y todo una serie una variedad de elementos esos desembolsos netos eran 9.926 6.5 millones que venía siendo el 17.1% del producto bruto hasta cierto punto tuvimos un progreso se redujo la dependencia en un momento en que la economía de Puerto Rico realmente sabemos que la economía se empezó a debilitar a partir del 96 cuando se elimina la sección 936 pero la economía de Puerto Rico siguió con suficiente vigor y se proyectó hasta la primera el primer lustro del 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 nuevo siglo fue bastante relativamente bueno y eso permitió que existiera cuando nosotros vemos el efecto de la recesión lo queremos medir en términos de en qué medida la recesión incrementó nuestra dependencia pues todas esas partidas por ejemplo los pagos de transferencia que hicieron 6.9 del 2006 al 2014 las aportaciones al sector público 3.7 los gastos netos de operación de las agencias federales 5.0 los hábitos de embarque se redujeron por una serie de problemas de la industria y la producción aquí y que nos ha debilitado y ha sido ha sido ha dolido bastante al presupuesto los pagos de Puerto Rico y los viviendas federales se reducen pero los desembolitos totales netos aumentan 7.8% y el producto bruto apreció los desembolitos netos el producto bruto apreció corriente en Puerto Rico crece 2.3% en esos años a precio corriente a precio constante pues baja porque es la manifestación de la recesión pero el incremento en los desembolitos netos totales del gobierno federal aumenta 7.8% quiere decir que eso que yo alego de que es la estabilización lo estabiliza porque en un momento que están cayendo gran parte de los sectores productivos el gobierno federal está sosteniendo ese flujo incluyendo la partida de pagos a transferencia que crece de 9.725.9 millones en el 2006 a 16.653.4 millones en el 2014 virtualmente la caída es amortiguada por completo por la presencia y el flujo de esos fondos de manera que no hay que esforzar mucho de argumentos que para decir que en ese periodo de dificultad severa la dependencia relativa de los fondos federales aumentó significativamente y le dio un pie a la economía de Puerto Rico que no hubiera existido evidentemente hubiese sido una caída al vacío en un contexto como el de ahora lo tenemos como instrumento lo podemos usar en cualquier momento le vamos a dar seguimiento es una pena que no tengamos cuentas trimestrales porque las podríamos hacer por trimestre pero es útil nos señala ese fenómeno en el contexto actual un contexto en que una deuda masiva del gobierno central las corporaciones públicas de los municipios y la severa degradación de esa deuda constituyen como una especie de camisa de esfuerzo para el desarrollo económico ya que no cierra el acceso al mercado de bonos se acentúa entonces acentúa la supervisión federal del uso de fondos de una variedad de agencias del gobierno que puede ese acercamiento y ese control esa monitoría más estricta puede convertirse en una tendencia que debilite la función estabilizadora de esos fondos y que en una medida compense lo que el gobierno puede perder al ser incapaz de financiar muchos programas sociales significativos al entrar en los fondos federales yo creo que el doctor López Moreno lo dijo bien claro y dijo unas cifras bien dramáticas que creo que son esencialmente correctas entonces bajo este contexto el uso eficiente bajo controles estrictos y con rigurosos rendimientos de cuentas de los fondos federales pasa a ser entonces una dimensión tan importante como el justo balance del presupuesto del gobierno y el diseño de una política fiscal de estímulo de la economía en un plan de ajuste económico y recuperación de largo plazo estamos diciendo que ese frente se convierte en un frente todavía más crítico y mucho más importante porque al exigirnos más cuidado mucho mejor rendimiento virtualmente nos obliga a que la dimensión de administración pública en Puerto Rico consiste en dos planos el plano de administración de esos fondos federales de uso adecuado y el plano de nosotros con las finanzas nuestras a base de nuestra autonomía fiscal o por lo menos el margen que tenemos entonces viene esta noticia a mediados de agosto de este año el departamento de justicia de Estados Unidos cambió el sistema de reembolso el envío de fondos a varias agencias del gobierno de Puerto Rico tras catalogar de alto riesgo la gestión administrativa de fondos federales en esas agencias lo que sin duda constituye un reto en un momento tan crítico y tan decisivo como este ocho agencias del gobierno fueron clasificadas por la oficina de auditoría análisis y manejo de las oficinas de programas de justicia federal como beneficiarios de alto riesgo incluyendo la institución docente que nos ampara hoy se señala que dichas agencias muestran debilidad significativa en el manejo financiero en el establecimiento de control interno de sus finanzas dando base a serias preocupaciones en el manejo de fondos federales ya las entidades se conocen ya departamento de justicia departamento de corrección y rehabilitación la oficina del comisionado de asuntos principales la oficina de administración de tribunales la procuraría de las mujeres y los recintos de río piedra y carolina esa nueva da paso a un sistema en que estas entidades señaladas serán sometidas a un control que implica la recepción de fondos departamento de justicia solo una vez realizada la correspondencia de auditoría lo peor del caso es que en una coyuntura de baja liquidez y en capacidad de generar fondos por vía de emisión de deuda el gobierno de Puerto Rico se verá obligado a desembolsar primero los fondos que después serán reembolsados por las autoridades federales siempre y cuando las agencias cumplan con esos requisitos someter a informe financiero un monitoreo bien estricto hasta ahora eso realmente el impacto es mínimo 8, 10, 15 millones podrían verse perjudicados por eso y el gobierno de Puerto Rico tal vez pueda maniobrar y tomar acciones que permitan contrapesar ese efecto pero la tendencia está establecida y aquí lo que cuenta no es tanto la cantidad sino la calidad el concepto nuevo de supervisión y de control directo imagínense si los niveles de aportación neta que reciben el gobierno de Puerto Rico del gobierno federal están en los 3.245.7 millones en el año fiscal 2014 esa cifra que se pueda citar y aunque se eleve más pues es insignificante pero sin embargo cuando pensamos en esa lista impresionante de elementos como las transferencias a individuos los beneficios de veteranos beneficios de Medicare beneficios de seguro social hoy están marchando en Puerto Rico entre ellos el gobernador para evitar que se haga un recorte significativo a esos programas Medicaid Medicare y allí hay un elemento político nuevo una unificación ante la amenaza exterior como pasaba con las rogativas que todo el mundo se unía para rogar porque no la amenaza que se tenía a Puerto Rico no llegara ese elemento unificador yo creo que desde la última vez que Tito Trinidad peleó con Oscar de la Hoya no había visto la gente en un consenso un objetivo tan claro y un objetivo común de los puertorriqueños ahora en la calle encabezados por el gobierno defendiendo esa pero una escalada de esa naturaleza especialmente de aquellos partes de los fondos federales que son otorgados porque en los devengados tenemos ventaja porque tenemos el reclamo directo de servicios prestados y cosas así como en las pensiones federales o los pagos de seguro social pero en las devengadas tenemos que dar la batalla en este momento histórico no se puede poner en segundo plano un esfuerzo en esa dirección ahora viene a luz de esas circunstancias aparece entonces un elemento que ya está inclusive ha tenido apoyo en los congresos entre los dos cuerpos que es el concepto este de una junta fiscal controladora un organismo externo que venga a establecer parámetros e inclusive se superponga a las estructuras de poder de Puerto Rico manifestando el mismo espíritu un espíritu de supervisión de desconfianza se duda de los informes que produce el gobierno de Puerto Rico y entonces se ve como una forma de establecer eliminar las dudas imponer sistemas de control y hasta cierto punto mejorar la eficiencia en el uso de fondos en un instrumento básicamente de control administrativo nombrado por el congreso que tenga esa autoridad lo que yo señalo es que hasta cierto punto el mensaje que está claramente escrito en la pared es que o nosotros actuamos con premura en forma concertada y efectiva como un pueblo con sentido de propósito y de misión histórica o alguien lo hará por nosotros y esa amenaza esa figura de una junta de control que nos hace retroceder a la ley Foraker y que nos convierte de nuevo yo recuerdo que el profesor excelente intelectual está con nosotros físicamente pero no puede participar activamente en debates el profesor José Juan Rúa Pedro Juan Rúa decía la colonia en Puerto Rico no es el estado de desociado el estado de desociado es lo que hemos avanzado de poder propio de control el gobierno propio en Puerto Rico históricamente la colonia es el gobierno federal que nos viene a controlar y decir lo que tenemos que hacer pues esto esa junta de control federal que algunos economistas puertorriqueños muy elocuaces y muy participativos en el proceso la aplauden y no tiene mucha educación económica pero muy poca educación política porque no se dan cuenta que eso es un retroceso histórico de proporciones astronómicas y que virtualmente lo poco que hemos avanzado en el combatir el colonialismo lo estamos entregando si se acepta eso como fundamento yo sé que va a haber una resistencia bien fuerte pero en el interín voy a cerrar con eso y dada la magnitud de los problemas que afrontamos a corto y mediano plazo los esfuerzos por mejorar y fortalecer reestructurar la gobernanza del país que se discutieron muy acertadamente esta mañana incluyen como pieza central como condición esencial un plan estratégico a largo plazo en lo que respecta al uso de fondos federales y a una acentuación de la conciencia de que si no actuamos en esta dimensión si no respondemos al reto que nos están lanzando las autoridades federales nos quedaremos como dice el refrán popular sin la soga y sin la cabra gracias muchas gracias al profesor Santos Negrón y lo vamos a excusar más adelante porque él tiene que retirarse tiene que dar un viaje a Ponce el próximo panelista el actual director de la oficina de gerencia de presupuesto mi amigo Luis Cruz Batista contador público autorizado Luis Cruz posee un bachillerato en contabilidad de la universidad de Puerto Rico de este recinto y una maestría en administración de empresas de la universidad interamericana desde el 1994 ofrece servicios de consultoría en contabilidad desde su oficina privada durante el periodo del 2001 al 2008 proveyó servicios de consultoría a la oficina de gerencia y presupuesto y al departamento de hacienda fue director en los pasados años ejecutivo de la comisión de hacienda de la cámara de representantes y actualmente como todos sabemos se desempeña como director ejecutivo de la oficina de gerencia y presupuesto el distinguido CPA Luis Cruz nos va a hablar del tema de la innovación en las operaciones gubernamentales como alternativa ante la crisis adelante Luis gracias yo espero que no se caiga ahí porque si se cae como ustedes sabrán no tenemos dinero limitando el espacio pero nada no hay problema era más interesante desde afuera pero nada nos acostumbramos gracias a la universidad y a la escuela de planificación por la invitación gracias a ustedes por estar aquí vamos a hablar un poquito de la innovación en las operaciones gubernamentales como alternativas ante la crisis yo creo que es importante destacar que la oficina que tengo el honor de dirigir es la oficina de gerencia y presupuesto por alguna razón en el pasado como que la gerencia se había olvidado y se había convertido en la oficina de presupuesto y no creo que podamos tener un presupuesto balanceado si no tenemos la gerencia del gobierno adecuado antes de entrar un poquito a hablar de las operaciones gubernamentales quisiera un tema un tema que el senador mencionó y creo que esta gráfica puede ayudarnos a conceptualizarlo y a verlo si se fijan esta gráfica recoge los ingresos y los gastos del fondo general desde el año fiscal 2000 hasta el 2014 hasta el 2013 son números de los estados financieros auditados del ERA la línea de arriba recoge los gastos y los desembolsos necesarios para el pago de deuda la línea de abajo los recaudos que llegaron al fondo general y la línea del centro el presupuesto aprobado en ese año fiscal teóricamente hablando esas tres líneas deberían comportarse a la par cuando decimos que debemos tener un presupuesto balanceado pues quiere decir que los recaudos es igual a los gastos como se fijan en mayor o menor grado del 2000 hasta el 2013 ha habido un desfase el senador mencionaba ahorita que en el 2012 fue cerca de 12 mil millones fíjese como bajó a 8 mil 885 millones en el 13 vuelve a bajar a 9 mil 656 millones en el 14 esos números pueden cambiar un poco el estado financiero del año fiscal 2014 todavía no se han hecho público aunque ya están en su etapa final para salir al público pero fíjense que esa esa brecha entre los ingresos y los gastos en esos años suman cerca hasta el 12 21 mil 831 millones si le sumamos entonces el año 13 pues llegan cerca a 23 mil y pico de millones ¿cómo se cubrió esa desfase? con préstamos préstamos que obviamente pues es nuestro gran reto hoy ¿cómo se paga? como decía el senador usamos tarjeta de crédito para gastos operacionales ahí está esa radiografía de por qué estamos donde estamos hoy importante también lo mencionaba el senador y de hecho no planificamos esto antes de venir para acá no está preparado si se fijan aquí tenemos del 2004 hasta el 2016 los presupuestos aprobados claro ese fue lo que se aprobó esa era la línea del centro que vieron en la gráfica anterior aquí lo que estamos tratando de presentar es qué por ciento de ese gasto representa pago de deuda como mencionaba el senador en muchos años hablábamos de 500 millones 600 millones fíjese que para el año 13 perdón el año 15 perdón la asignación de presupuesto para el pago de deuda fue 1.138 millones para el año vigente el 2016 este 1.201 millón ahí no estamos incluyendo 275 millones que como parte del proceso parlamentario y legislativo para aprobar el presupuesto se creó un fondo para el pago de deuda de desarrollo económico así que esos 275 que puede ser que eventualmente terminen como pago de deuda pues no están incluidos ahí y si miramos y si quitáramos esos 275 en una línea aparte estaremos hablando entonces que el gasto operacional sería de 8.300 millones si se mueven hacia su izquierda ese gasto es muy parecido a 8.256 millones del 2005 que quiere decir esto que nuestros gastos operacionales están más o menos al mismo nivel del 2005 estoy con distinguidos economistas y amigos pero me imagino si se hace un ejercicio de aplicarle tal vez un 2% anual de inflación durante esos 11 años podemos llegar a la conclusión que ese gasto estaría en cerca de 10.000 millones de dólares desde el punto de vista solamente del efecto inflacionario eso nos da una idea de cómo el gasto sigue siendo el mismo a pesar del efecto inflacionario vamos a hablar un poquito de la radiografía del presupuesto aprobado para este año fiscal de este presupuesto consolidado de 28.800 millones 9.800 millones es el fondo que es el tema que todos hablamos no es el tema que todos que todos mencionamos pero también incluye 9.080 millones de ingresos propios son ingresos que generan agencias o corporaciones públicas como energía eléctrica acueducto y un tema que está mencionando ahora Santos el economista el punto de vista de los fondos federales 6.870 23 millones o el 24% estos son dinero que reciben las agencias para gastos operacionales esto no incluye transferencias directas u otros fondos federales transferidos o gastos del gobierno federal esto es dinero que reciben educación salud familia para operaciones si miramos solamente ya vimos el macro pero si vemos ahora el fondo general podemos ver y esto es un tema bien importante que tenemos que destacar fondo general presupuesto aprobado de 9.800 millones pero se divide en dos cuando se aprueba el presupuesto se discute tanto en el senado como en la cámara hay dos piezas legislativas en la resolución conjunta de los gastos operacionales del fondo general y la resolución conjunta de las asignaciones especiales fíjese que los gastos operacionales del gobierno es cerca del 43% de esos 9.800 millones las asignaciones especiales son cerca del 57% y esto es un tema que tenemos que tenerlo bien en este análisis hay que tenerlo bien claro y es bien importante ¿por qué? miren la distribución del 43% y del 57% como les mencioné el 43% o 4.221 millones son los gastos operacionales ¿qué incluye eso? gasto de nómina servicios comprados servicios profesionales materiales y miren como esa columna de la izquierda se desclosa entre el departamento de educación la policía de Puerto Rico departamento de corrección familia y sus componentes salud hacienda AMSCA las otras agencias el resto del universo de las agencias tienen cerca de un 6% de esa cantidad y la asamblea legislativa y agencias con autonomía fiscal estas son las agencias como el controlor ética y otras agencias que tienen cierto grado de autonomía fiscal si nos movemos entonces a las asignaciones especiales que es más de la mitad del presupuesto aprobado pues vemos que la universidad de Puerto Rico los municipios y los tribunales que operan a base de una fórmula su asignación es una fórmula es parte de una fórmula pues el 15% de ese presupuesto se va para estas agencias como saben la ley 66 que fue una ley como reseñó y mencionó el senador hace un rato pues una ley de mucha discusión pública pero era necesaria sumamente necesaria para controlar los gastos que hizo esa ley en términos de estas tres fórmulas las congeló ¿por qué era importante? porque si los ingresos aumentan la cantidad de dinero asignada a estas tres fórmulas también iba a aumentar dejándonos con menos dinero para los gastos operacionales la deuda el pago de bonos y otras deudas un 12% del presupuesto acés la tarjeta de salud un 9% retiro la asignación de retiro cerca de un 7% las utilidades este año por primera vez separamos lo que son las utilidades entiéndanse el pago de agua luz primas de seguro y AEP que como mencionaba el senador es una corporación que vive su cliente principal el 98% de sus ingresos son rentas que cobra de las agencias del gobierno es un gasto operacional para el gobierno es su ingreso en AEP de esa cantidad bueno no está ahí lo vamos a ver son 300 y pico de millones también incluye el pago de deuda de AEP si miramos y aquí creo que el senador también lo mencionó consistentemente se ha ido reduciendo el gasto a veces escuchamos todavía gente que parece que no ha leído el libro completo y se han quedado en un capítulo tal vez algunos compañeros economistas de ustedes que siguen que se baje el gasto que se baje el gasto bueno el gasto se ha bajado se ha bajado consistentemente en una cantidad como vieron en la primera gráfica bien marcada y obviamente el espacio como vieron también las agencias el espacio para seguir reduciendo gasto sin afectar servicios a ciudadanos y para eso existe el gobierno para dar servicios a los ciudadanos esto no puede ser un ejercicio frío contable y ya así sería bien fácil pero el gasto ha sido sistemáticamente bajándose fíjese que en lo que es y esto es solamente la parte operacional en lo que es la nómina entre el año fiscal 2015 y el año fiscal 2016 hubo una reducción de 72 millones o un 2% claro hay que tener cuidado porque si seguimos bajando la nómina podemos tener problemas y esto se ha hecho sin despido de empleados públicos de igual forma el resto de gastos operacionales han bajado cerca de 66 millones adicionales o un 7% porque es difícil o no es recomendable o es peligroso seguir bajando gastos porque de esos gastos operacionales el 81% esto también es bien importante tenerlo en la ecuación se distribuye entre educación policía corrección familia salud hacienda y justicia esas 7 agencias constituyen el 81% de los 4.221 millones que es el gasto de las operaciones del gobierno no hay mucho espacio más para reducir gastos que hay que hacer entonces buscar mayor eficiencia buscar mayor innovación utilizando la gerencia pública como le mencionaba cuando llegamos a OJP esa área estaba poco dormida por diferentes razones una de las cosas que primero hicimos fue rescatar volver a crear buscar gente que había trabajado en OJP yo tengo la ventaja que estuve por allí unos 8 años antes así que pues había todavía caras conocidas que habían trabajado en gerencia pública otras personas las trajimos también con la cooperación de la universidad específicamente con Yolanda Cordero y otros profesores hemos restablecido esa área de gerencia pública y pues creo que es medular que nuestra oficina gerencie el gobierno y vamos a ver entonces al final del camino el resultado en un presupuesto balanceado importante cosas que hemos hecho es la consultoría gerencial a las agencias modelos de indicadores y métricas esto es un acuerdo que hicimos con la universidad de Puerto Rico participó el presidente de la universidad y personal de recinto donde le pedimos a la universidad vamos a desarrollar indicadores métricas tenemos que medir nuestra operación históricamente ha habido información si ustedes y muchos de ustedes han visto el módulo o el módulo no el texto del presupuesto es gigante tiene mucha información pero necesitamos es métricas indicadores no números sueltos también establecimos guías generales para procesos de consolidación y reorganización de agencias se presentaba y hay muchos proyectos todavía presentados que tienen que ver con consolidación de agencias pues tiene que haber un proceso un procedimiento organizado para llevar a cabo esas consolidaciones de igual forma proyectos para uniformar regiones operacionales de la entidad gubernamental y esto es bien interesante cuando llegamos a OJP y empezamos a mirar información y le pedimos a las agencias dame las regiones adictuos por ejemplo dame tus regiones pueden ser nueve regiones le pedimos a educación dame las tuyas son siete regiones así por el estilo a salud las diferentes agencias y las tratamos de montar en un mapa sobrepuesto eran completamente dispares eso obviamente dificulta el poder tener información para tomar decisiones porque lo que es las regiones de educación no tienen nada que ver con las regiones de DITOP o de salud en Hacienda más interesante aún cada área operacional o muchas áreas de operaciones tienen sus propias regiones auditoría era una cosa colecturía era otra y así por el estilo entonces una de las cosas que se recoge con una orden ejecutiva que es la 2015-023 es unificar la región establecer vamos a tener nueve regiones estas son los límites de cada una de esa región y salvo los componentes de policía y de justicia que obviamente tienen son sus regiones afines con las de tribunal que por ley son trece regiones las demás son nueve regiones donde debe haber uniformidad o sea que podamos hablar de situaciones pues la región metro pues todas las agencias tengan la misma región que sea de forma uniforme y proyectos de ley de consolidación que también se ha estado trabajando de publicidad de análisis y o estimados de ahorro específicamente con el modelo de indicadores y métricas se desarrolló la metodología para crear marcos conceptuales que nos permitan definir y seleccionar los indicadores de desempeño más importantes que vamos a medir crear los marcos conceptuales para siguientes agencias entonces no podemos hacerlo todos a todo el mundo igual como mencionamos hay unas agencias que representan a la parte del presupuesto pues ahí es donde debemos enfocarnos la ley 80-20 de Pareto ¿cuáles son esas? salud educación administración de familias y niños departamento de justicia y policía de las siete agencias que vieron ahorita seleccionamos estas cinco y esos son obviamente los indicadores de desempeño más importantes y se desarrolló junto con la universidad aquí también participó Eileen Segarra gracias José la comunidad Eileen Segarra también Yolanda y William Vázquez nos ayudaron en este proyecto establecimos cuatro tipos o tipología de indicadores de eficacia eficiencia economía del punto de vista de costo y de calidad no voy a entrar en implantación para el punto de vista de tiempo y hemos evaluado la reorganización de agencias como empezamos por la casa por la oficina de gerencia y presupuesto creando el área de gerencia o sea eso creo que era las primeras cosas cuando llegamos a OJP hace un año atrás tiene que haber un área fuerte de gerencia dentro de la oficina de gerencia y presupuesto departamento de educación y ahora voy a hablar de un tema bien gratificante que ocurrió esta semana el departamento de recreación y deporte la autoridad para el desarrollo de Roosevelt Road la comisión de energía y así por el estilo hemos ido trabajando o ya van a estar en proceso reorganizaciones o apoyando a las agencias en reorganizaciones evaluación de programas gubernamentales departamento de educación ADFAN salud justicia policía corrección AMSCA y la evaluación de servicios del programa de educación en especial y este pasado martes estuvimos en la inauguración del centro de servicios integrados entre el departamento de salud y educación el gobierno siempre se ha visto muchas veces se ha visto tal vez porque no se le ha dado la importancia al área de gerencia en silos en pedazos de forma vertical por un lado está el departamento de salud por otro lado está el departamento de educación pero lo que pedimos fue vamos a ver esto de forma horizontal transversal hay un ciudadano que atender a ese ciudadano tal vez no es tan relevante si es educación o es salud o es familia o quien sea es que ese servicio se ve en el caso de educación en especial era interesante porque los niños empezaban a recibir servicios de educación cuando llegaban a la escuela usualmente cinco años más o menos entonces todos los estudiantes decían o dicen que esa evaluación e intervención temprana era medular para recibir esos servicios pero entonces había un desfase entre lo que es los servicios que ofrece educación y los servicios que ofrece salud ¿qué hicimos? nos sentamos en la misma mesa con la Secretaría de Salud con el Secretario de Educación que han sido obviamente medulares en este proceso y en su trabajo y logramos entonces que se creara y se inauguró en Caguas ese primer centro de servicios integrados a la población de educación en especial y eso como mencioné ahorita desarrollo de sistemas de medición de resultados y otra cosa que estamos haciendo que es importante y que va a redundar en ahorros y reducción de costos pero de forma estructurada es la el traslado interagencial identificar y esto pues ha requerido que las agencias se analicen identificar el personal de la agencia donde puede haber un excedente de personal donde hay una necesidad de personal donde hace falta gente en policía digo en muchas agencias pero sobre todo en policía en policía hay cerca de 1200 oficiales haciendo funciones administrativas nómina compra y así por el estilo cuál es la alternativa de siempre hace falta oficiales vamos a hacer una academia nos sentamos con el coronel caldero con el superintendente y se determinó no hagamos una nueva academia vamos a identificar gente fuera porque no tenemos el dinero por academia vamos a identificar gente civil que está en otras agencias que puede ser que sean personas que no son necesarias en esa agencia y si pueden ayudar y vamos a trasladarlo así que hemos creado este proceso donde educación nos ha identificado cerca de 200 personas que con su reorganización y reestructuración no van a hacer falta en las funciones que actualmente están haciendo pero dentro del gobierno si hay un cliente en este caso policía que les hace falta y estamos transfiriendo entonces estas personas de educación a policía y hay cerca de 105 110 personas que están en ese proceso hay que hacer una investigación es un proceso lento número uno porque queremos asegurarnos de que sea un proceso justo para el empleado y número dos en el caso específico de policía pues tienen que pasar por un proceso de investigación esto obviamente es más lento de lo que uno quisiera pero está pasando y como tenemos policías haciendo labores para las cuales no se prepararon haciendo nóminas compras y demás pues si traemos una persona que eso es lo que hace pues va a hacerlo de una manera mucho más eficiente el acuerdo que va a hacer el superintendente es que por cada civil que traslademos a policía el saca dos oficiales a la calle o sea que esto nos debe resultar como en cerca de más de 400 si terminamos el proceso hay ya siempre como 100 más que hoy vienen en el proceso de evaluación deberíamos tener entre 350 a 400 policías en la calle que no son policías nuevos son policías que ya están en el área de seguridad una cosa importante también para nosotros y y hablamos ahorita de la red estratégica de servicios al ciudadano que es la orden ejecutiva 2015-023 es que tenemos que empezar a mirar como el gobierno se acerca o deja que el ciudadano no se acerque a recibir servicios yo creo que esto ha sido siempre una carrera de obstáculos para que usted reciba el servicio que sea lo que hemos hecho es entonces es tratar de cambiar ese paradigma el cliente en el centro y una red de servicios para que ese cliente que es el ciudadano pueda recibir esos servicios y que hemos hecho la primera opción debe ser el servicio a distancia a través de Peregov que de hecho usted va a estar relanzando prontamente la llamada telefónica el 311 que lo estamos convirtiendo en un gran centro de llamadas telefónicas para servicios y la tercera alternativa pues sería entonces la ventanilla única donde la gente vaya a la ventanilla ese proceso se está haciendo junto con los municipios y hay varias iniciativas como le mencioné la regionalización de las oficinas que sean todas una misma región que sean todas las regiones uniformes la renovación de licencia de conducir de manera electrónica de manera distancia uno pregunta ¿por qué la licencia se renueva cada 6 años? y nadie podría decirnos por qué alguien después que antes era 4 está bien pero ¿por qué ahora es 2 años más? entonces uno se plantea si el pasaporte tiene una vigencia de 10 años y es el mejor instrumento o documento perdón para identificar y decir yo soy el que digo ser tiene 10 años porque la licencia tiene que tener 6 entonces uno empieza a negociar y con todo el mundo pues eso no se ha hecho antes definitivamente no se ha hecho antes eso es difícil de hacer definitivamente las cosas fáciles ya las hicimos y es donde las que nos han llevado donde estamos entonces pudimos acordar en un proceso con DITOP y con otras áreas que tengamos una renovación física y tengamos una renovación a distancia alguien planteaba ¿qué hacemos con el examen médico? ¿el cual examen médico? bueno para renovar la licencia hay que hacer un examen médico no alguien lleva un papel yo no sé si esa persona es médico no y más aún si usted lo hace si usted lo hace por un gestor ese gestor yo usualmente lo hago con un gestor las veces que no hago la licencia para evitarme las filas y demás pues usted le paga el gestor te cobra si él fue a algún médico le hicieron el examen a otra persona porque a mí no fue así que eso ¿y qué aporta? ¿qué valor añade? el que se haga entonces ese examen médico así que lo que hicimos fue para un poco buscar el justo punto medio como mencionaba Pareto Aristóteles perdón Aristóteles es pues vamos a hacer la primera licencia obviamente pues tenemos que validar que esa persona es quien es pero la segunda hagámosla entonces de forma virtual la próxima que ya estamos hablando de 12 años pues si quiere volver a ver a la persona pues llámalo y hazle lo que tú quieras pero ese espacio de renovación de licencia de conducir nos va a ayudar a eliminar o a por lo menos a reducir filas y ese proyecto ya está encaminado la gestión virtual también esto es más para la parte corporativa y algo que estamos trabajando con mucha esperanza y con mucho esfuerzo es el pago a cualquier momento en cualquier lugar y desde cualquier máquina en cualquier device o sea su teléfono la tablet lo que sea ¿cómo funciona esto? aquí la primera el proceso es el ciudadano que va a hacer la transacción con el gobierno tiene capacidad tecnológica capacidad tecnológica que tenga la computadora que tenga la señal que tenga o que pueda utilizarla si la contestación es si su primera opción debe ser usa la aplicación Peregov es no porque pues no 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 tengo la capacidad tecnológica la pregunta sería el ciudadano conoce de servicios lo puede explicar lo puede si llama al 312 312 es lo que ya se está usando el departamento de la familia está usando para las citas y ha sido muy productivo ha sido muy beneficioso así que esa es la segunda opción de servicio si es no la persona no puede explicarlo por teléfono o necesita ver físicamente quién me atendió fue una persona con espejuelo fue una persona alta bajita pues entonces vamos a la ventanilla única que la idea es que estos servicios se den en un solo sitio y tengamos un gestor que ayude a las personas la plataforma la tecnología que está atrás es la misma lo que pasa es que o entro yo directamente desde mi casa o alguien entra por mí ya sea que lo llamo y crea el proceso empiece el proceso a correr o quiero ver a la persona ese gestor me ayuda a hacerlo pero la plataforma y la tecnología y los procesos detrás son los mismos ¿cuál es el concepto actual versus lo que estamos proponiendo? actualmente las transacciones de los ciudadanos es un individuo una transacción para cada una de las agencias por ejemplo si yo hago una transacción con Hacienda eso es una transacción completamente aislada es decir lo hago con el departamento de la familia lo hago con el departamento de salud lo hago con el departamento del trabajo ¿qué estamos tratando de hacer aquí? y esto obviamente va a reducir costos y va a traer mayor eficiencia y va a mejorar la experiencia del ciudadano cuando reciben el servicio de su gobierno esto es el mismo concepto del banco es ese ciudadano tiene múltiples transacciones con el gobierno no cada cajita separada lo que buscamos es que ese ciudadano puede estar haciendo una transacción con Hacienda pero ese mismo ciudadano puede hacer una transacción con el departamento de la familia es como usted es cliente de su banco esa transacción puede ser que tenga una cuenta de ahorro puede ser una cuenta de de una hipoteca o un préstamo de auto ese mismo concepto lo queremos traer aquí y lo estamos trayendo aquí esto es básicamente la forma de como funciona actualmente esa independencia que existe o esa segregación que cada agencia tiene sus servidores no se comunican lo que estamos usando es el concepto de la nube y que entonces haya integración y seamos mucho más eficientes en ese proceso creo que he mencionado las iniciativas de esta red estratégica de servicios del ciudadano incluye relanzar lo que es PEREGOS para que el ciudadano pase esas transacciones a distancia la integración completa del 311 como un gran call center la ventanilla única que acabo de mencionar la renovación de licencia un punto también es la municipalizar servicios ya estamos teniendo muy buenos resultados con el departamento de educación la transportación la están dando en gran medida de los municipios a través de Ocam Ocam como coordinador y pagando Ocam ha sido muy buena la experiencia lo que nos ha permitido es bajar gastos en transportación en educación lo que mencioné es regionalizar las agencias que sean uniformes esas regiones la gestión virtual de una stop shop esto es para corporaciones y los trabajos en el departamento de estado que todo el proceso desde que usted se incorpora hasta que usted obtiene el número del IRS el número de Hacienda todo eso corre en un solo en un solo proceso y lo que acabo va a mencionar también de el pago como usted paga las transacciones es interesante porque cuando vemos a la gente de el SESCO el secretario Miguel Torremes dice mira es que gran parte de las filas que yo tengo yo pago las consecuencias pero es la gente comprando un sello ¿y por qué compramos un sello hoy? ¿para qué? el sello era la forma del siglo pasado literalmente de que una es moneda es dinero y es un instrumento negociable o sea como yo tenía que pagar alguna transacción en el departamento de estado pues tenía que ir a la colecturía y la única forma que el departamento de hacienda le podía decir a el estado esta persona pagó lo que fueran 5, 10 dólares o 100 es con un sello con un comprobante pero si lo hacemos con un plástico pues esa fila para ir a comprar el sello para después hacer la otra fila para hacer la transacción la fila del sello debemos eliminar los sellos debemos eliminarlos y no hay por qué usarlos hoy no sé si hay algún abogado sé que desde el punto de vista notarial es otra cosa pero los sellos deberíamos eliminarlos porque no no es razón o sea fuera de la notaría el asunto pero desde el punto de vista de una transacción entre el gobierno para si claro claro o sea que hay muchas claro pasa lo mismo y es parte de este proyecto cuando las agencias contratan pues hay que decirle al ciudadano ve a Hacienda y dime que no tienes deuda con Hacienda y que has radicado los últimos 5 años de planilla ve al departamento del trabajo y verifique y dime o que el departamento me envíe un documento de que pagaste no tienes deuda de choferir no tienes deuda de desempleo ve a su medida que asume medidas que no debes pero son transacciones entre el gobierno esta orden ejecutiva está diciendo es mira gobierno si es información que tú estás usando al ciudadano como mensajero no puede ser así hazlo tú y eso no es problema del ciudadano hazlo tú como gobierno muchas gracias muchas gracias al distinguido amigo Luis Cruz y ahora agradecemos a todos los conferenciantes por tan excelente ponencia y haber cumplido con el tiempo quiero dar un anuncio que después de esta actividad de este panel vamos a tener una plenaria que debe ser cerca de las 4 de la tarde según me indicaron entonces vamos a coger estos 10 minutos que nos quedan para entrar en una sesión de preguntas ya tengo unas preguntas aquí que me han dado esta es para Luis Cruz que opina usted sobre unir la oficina de gerencia y presupuesto a la junta de planificación ya que se habla de la EGP de que las finanzas deben ser un ejercicio de planificación miren creo que originalmente Jorge PNAS de la junta de planificación no lo habíamos mencionado no lo habíamos discutido si hay algunos proyectos que le daríamos a la fuerza de otras agencias pero sería algo que realmente no terminamos terminando con mucho cuidado porque creo que también es saludable que la junta de planificación tenga su independencia que pueda haberlo desde el punto de vista macro no diluido dentro de OGP pero es algo que podríamos analizar pero realmente no quisiera contactarlo sin antes estudiarlo no lo habíamos pensado muy bien y esta pregunta hay varias preguntas para el amigo senador Nadal este indica lo siguiente existe la voluntad política para enmendar la constitución de Puerto Rico para poder reestructurar las obligaciones generales e impedir los efectos nefastos del priority de la deuda sobre las operaciones y los servicios obviamente para la votación pues complicada porque ciertamente se requieren dos terceras partes de la asamblea legislativa tiene que ser apoyo de los dos partidos hay que llevar el referéndum no es tan fácil inventar la constitución y también está el factor de que se puede enmendar se puede enmendar pero con unas consecuencias enormes también en la credibilidad de Puerto Rico de repente decirle a una persona que compró uno que estaba organizado por la constitución que ya no lo están pues también tiene unas consecuencias que toman mucho tiempo en sanear cuyo problema toma mucho tiempo en sanearse así que mira es algo que hay que analizar bien también es una posibilidad no estoy diciendo que no es posible es posible pero tiene unas consecuencias y eso es lo que más hay que estudiar además de que eso falta por un consenso muy muy amplio porque trasciende desde un partido político tendría que buscar un apoyo político que no sé si ahora mismo existe gracias otra pregunta para el profesor Santos Negrón y también para el senador Nadal ¿cómo vamos a fortalecer la economía de Puerto Rico si privatizamos la autoridad de energía eléctrica y la ganancia se va de Puerto Rico sin atar energía y agua los recursos al desarrollo económico? mi senador sabe más de la economía nadie está planteando la autoridad de energía eléctrica no se ha planteado en ningún momento si es todo lo que tiene que ver con la generación de energía que ahora mismo se hace de manera interna la mayoría de ellas pues que se pueda multiplicar el modelo de eléctrica de tener un operador privado que genere de manera más eficiente y que la autoridad pueda comprar esa generación a un costo menor de lo que le cuesta hacerlo por sí misma ahora bien pues lo que es la compra de combustible etcétera ya sea natural o el que sea eso siempre se va a Brasil Venezuela donde venga el combustible que se utilice pero si se puede hacer una operación más eficiente que pueda repercutir en tener consecuencias en lo que es la factura de energía para que la economía se reactive hay que bajar el costo de la electricidad en Puerto Rico estamos compitiendo no solamente con otros estados de los Estados Unidos para hacer inversiones nuestros competidores son Panamá también República Dominicana lugares donde tal vez la energía es más barata y tenemos que tomar eso muy en cuenta porque es un factor a la hora de decidir dónde invertir pero lo que es la autoridad como tal como gente y como gente que no solamente que distribuye sino también el que vende la energía etcétera al ciudadano eso nunca se ha planteado privatizando hay que ver algo uno lee esas noticias extraordinarias sobre el uso de energía eólica en Estados Unidos especialmente en Texas y uno pregunta ¿los vientos de alicio solamente sirven para inspirar a los poetas? ¿o pueden movernos? eso me recuerda en una ocasión cuando Santos fue jefe mío en el banco de fomento el presidente del banco que en paz descanse el licenciado Berrocal le pregunta a Santos en un grupo que estábamos en una reunión que la economía era en 1991 la cosa estaba entrando la economía estaba subiendo una recesión y nosotros tuvimos una pequeña la corta recesión y le pregunta a Santos ¿Santo es realmente esto una recesión? y Santos le dijo esto es una pausa en el crecimiento otra pregunta esta es para todo el panel ¿por qué en vez de aumentar el IBU al 11,5% no se consiguió la captación del mismo el cual tiene una fuga de un 40% cosa que escribo la pregunta le aclaro que no es un 40% de fuga mucho menos pero de todos modos esa es la pregunta bueno se ha comenzado desde hace dos años para acá lo que es la fiscalización del IBU en los muellos eso pues ha provocado que la evasión no lo intento de evasión pero lo que deja de llegar al Estado sea mucho menos lo que era antes como mencionó el PP Hacienda estima que la captación en estos momentos debe estar ya en un 70% o más no en el 50% ese que se menciona por los mismos economistas que quieren la justa fiscal es correcto así que se ha mejorado mucho esa dirección ya estamos actualmente trabajando prácticamente con lo que sería un IVA ya en Puerto Rico en lo que son bienes de consumo casi ya tenemos un IVA el sistema de crédito todavía no está funcionando del todo se supone que ya pues lo que sea para marzo del 31 que comienza oficialmente pero eso ha provocado que la evasión disminuya mucho como dije no los intentos porque por ahí todavía está el comerciante que se cree que se está saliendo con la suya o no cobrar el IVA o el IBU pero la realidad es que ese comerciante ya pagó ese impuesto cuando compró su mercancía o el que la recogió en los muelles así que el Estado está perdiendo mucho menos y se ha hecho mucho más eficiente ¿por qué hubo que aprobar ese aumento? pues como mencionó ahorita en parte porque el IBU la mitad del IBU o más se utiliza antes del aumento para pagar confina la deuda esa vieja no era para el Estado el Estado estaba llegando una fracción que comenzaba a llegar a mitad del año fiscal para diciembre porque primero tú tienes que llenar el poste de confina y después entonces es que el Fondo General comienza a recibir ingresos del IBU así que pues con este aumento que se aprueba pues esa porción del aumento si comienza a llegar al Estado desde principios del año fiscal en el primero de julio y es la cosa más antipática que se ha podido hacer pero a la misma vez hay que decir que es lo que ha logrado mantener el gobierno abierto dicho por el proceso que se ha traído así en verdad si no hubiese sido por ese aumento ya hubiese ocurrido un cienes gubernamental lamentablemente así que pues ¿cuál de las dos cosas es peor? pues es peor en realidad el cienes gubernamental por las consecuencias terribles que tendría en la economía añadiendo a lo que dice el senador es importante lo que él destaca o sea la evasión es mucho menos del 50% siempre va a existir en ningún sistema cero evasión siempre va a haber claro desde que establecimos como bien el senador desde que establecimos el cobro en los muelles pues eso era es un IVA en mercancía y usted levanta la mercancía paga y así sigue en la cadena lo que nos da con unas cuantas oportunidades de cobro siempre va a haber evasión pero es mucho menos de la noche que actualmente existe y número dos Hacienda ha estado trabajando con programas y estos asuntos de programación no es de un día para otro hasta los dos conocen o deben haber escuchado el sistema de pisco pues tuvo su grande reto se han ido corrigiendo el secretario tiene otras medidas adicionales de fiscalización van a estar y está entrando mucho más dinero a Hacienda de lo que es el IVA que tenemos hoy en proporción a el IVA de un servicio también y se nos está ayudando y como lo mencionaba el senador también no solamente se va a gran parte de ese IVA original para deudas por la cantidad por el porciento tiene una garantía tiene una renta fija que crece a un 4% anual o sea que independientemente de lo que pase para el próximo año fiscal la cantidad de IVA ahora que se destina para el pago de 6% anual que se destina para el pago de deuda crece porque hay una garantía de 4% anual hasta llegar a 1.800 millones en el año 2041 porque cada hora que entre la separación para el pago de deuda va a seguir aumentando y la primera vez que vemos desde que se creó la cofina como tal lo pensé que en el cash flow de hacienda entra en agosto ingreso lo tuvimos en este año fiscal que acaba de que está corriendo los primeros 6 meses no cobrábamos nada no entraba al fondo general nada se destinaba para cuando creo nació el IVA en noviembre de 2006 se destinaba al 1% para el pago de deuda extracurricional empezaba a haber hacienda el primer ingreso para más o menos octubre noviembre después hubo unos cambios que aumentaron esa cantidad a los puntos de 35 ahí entonces ya se ve en el segundo semestre en fin de enero ahora como sigue siendo el 6% pero la diferencia pues ya entra directamente porque la obligación es sobre el 6% no sobre todo todo bueno pues si hay alguna pregunta adicional porque ya estamos cerrando para irnos a la plenaria le damos gracias a todos principalmente a los distinguidos miembros del panel y los exhorto a que puedan pasar al salón alguien me puede recordar al salón al fiteatro donde estábamos esta mañana para continuar la plenaria muchas gracias y buenas tardes